Taehyung con T.O.X logra su segundo win en el Music Core. Hola masters y bienvenidos a mi canal una vez más. Impresionante victoria de Taehyung en el Music Show o programa musical coreano Music Core transmitido este día sábado 13 de enero del año 2024 y hace apenas unas horas. Y es que después de desfilar en los mejores actos de K-Pop que tenemos en estos momentos al finalizar el programa se dieron a conocer las candidatas para ganar esta emisión del Music Core en el que Taehyung se colocó en la posición número 1 del Music Show al obtener 7.225 puntos. Es así que con esta victoria Taehyung logra su segundo win en el Music Show con su temazo T.O.X y lograron también su primer win en lo que va de esta semana. Si analizamos el termómetro de los Music Show encontramos que con este win Taehyung se convierte en el tercer acto de K-Pop en ganar un win esta semana. Recordemos que el pasado jueves en el M Countdown Jimin se colocó en la posición número 1 del programa con su temazo Clos de Bad Disq. Mientras que el día de ayer en Music Bank los chicos de NCT 127 se colocaron en la posición 1 con su temazo Builder for Me. Y llegamos al día de hoy en donde Taehyung se coloca en la posición 1 con su temazo T.O.X en este Music Core y transmitido hace apenas unas horas. Y es que se ve que Toro Sulfando está apoyando a esta chica con todo y mucho más para que Taehyung consiga muchos más éxitos en lo que le quiera de la promoción de este estupendo tema. Si el video te gustó dale like, suscríbete y comparte. Les habla OK Point Master y hasta la próxima.